Siempre pensando en ti Cometa Radio TV Cometa Radio TV Somos una estación de radio vía internet Con música, cultura y entretenimiento al servicio de la comunidad Transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México Teléfono en cabina 63 82 37 01 En este momento, abriremos nuestro cofre musical Con ustedes, nuestro amigo Lencero ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Qué bueno que nos acompañan en esta tardecita calurosa Aquí en Chimalhuacán, Estado de México Uno de los municipios que conforman este gran Estado de México Muy buenas tardes Cebodio, ¿cómo estás? Pues bien, gracias por invitarme a tu programa Pues es que te invité especialmente porque estamos en tu mero mole mi hermano Vamos a hablar de la música de los sesentas Ah, ese es mi, claro que le atinaste Ese es mi mero mole Vamos a echarnos un clavadito al túnel del tiempo Y a ver cómo le hacemos para salir Pues yo creo que no vamos a salir del túnel Porque este tipo de música no acaba ahí Sigue y sigue y sigue Y seguirá por varias generaciones todavía Porque la verdad el rock es uno de los géneros muy importantes en todo movimiento estudiantil Y sobre todo el rock, todo el mundo lo baila Pues sí, así es y esperamos que nuestros amigos que están compartiendo esta tertulia con nosotros Pues estén atentos y puedan comentarnos las partes que estamos nosotros comentando Que estén de acuerdo, que nos den sugerencias, que nos den opiniones ¿Por qué? Pues porque la opinión de nuestro auditorio pues es importantísima, ¿verdad? Pues esta vez amigos tenemos una barrita musical que data de allá de la época de los sesentas Vamos a tener recuerdos, vamos a tener canciones Vamos a tener algunas pláticas referentes a esta época importante de nuestra vida Pues todos los chavitos que andamos allí sobre los cincuentas, sesentas más o menos Pues vivimos en pleno toda esta época pues de música hermosa Era una época bonita, nos acordamos de tantas cosas y todo es cosa de agarrar la plática Y ay, 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 pero sí, nos soltamos el hilo Y para empezar, licenciado fíjate que tenemos una cancioncita Una cancioncita que data de aquellos tiempos y que está interpretada por el señor Enrique Guzmán ¿Quién no conoce a Enrique Guzmán? Ups, Enrique Guzmán es un... prácticamente es un personaje importantísimo en los años del rock and roll ¿Sigue siendo actual? Claro que sí, a pesar de que por la edad y todo esto todavía canta el hombre Y le sigue echando ganas Y seguirá con el rock porque pues realmente es un personaje de mucha inquietud Y sobre todo rock and rollero Y hay que decir, licenciado, que con todo y todo Él de alguna manera pues ha creado pues ya una dinastía La hija ya ves que fue continuadora de su música Y es una rock and rollera muy exitosa Y de mucha fama y de mucho cartel Alejandra Guzmán es exitosísima y donde se presenta Llenos impresionantes, licenciado Pues sí, esto se lo debe, yo creo que gracias a su padre Porque de ahí se desprende la chica Se prende, pero se prende tremendamente en el escenario Tiene buena raíz Así es Muy bien, pues dame felicidad con el señor Enrique Guzmán Cometa Radio, no le cambien, disfruten esta bonita melodía Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Femencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor Y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad Todo será tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Tengo esta nota siguiente Licenciado Angélica María César Costa Enrique Guzmán Alejandro Vázquez Julissa Johnny Laborial Y Manolo Muñoz Como los principales Grandes Del rock and roll Todos de la época del 40 Bueno, en su fecha de nacimiento Del 40 al 43 Esto quiere decir que empezaron a ser exitosos Desde que ellos tenían por ahí de 16, 17 años También se te olvida de este Roberto Cordán También fue también parte de ese Claro Como dicen de esa encamada Pues vamos a ponerle que fue continuador 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 Sí, así es Porque ya ves que Roberto Cordán Incluso canta canciones De Juan Gabriel Desde antes que Juan Gabriel Fuera Juan Gabriel Que quiero decir Juan Gabriel pues es un Seudónimo del artista Así es Pero antes Él firmaba como Adán Luna ¿Verdad? Y desde esa época Graba Roberto Cordán Y qué bueno que nos dices Este dato Porque nos estamos recordando De los bailes a gogo Ah, sí Son épocas muy bonitas De la época de las tobilleras Tobilleras Los carros convertibles ¿Te acuerdas licenciado? Cuando salió el Mustang Ah, sí El que traía el Mustang Era un millonario Pero de los buenos ¿No? El modelo 68 ¿Verdad? Pero eran unos coches Carrazos Que bueno el 90% yo creo Eran motor ¿No licenciado? Y unas arrastradas de llantas Impresionantes No y cuando salió el Mach 1 De la Miur De la Ford No precioso Yo me quedé Pues encantado con ese carro Porque la verdad de las cosas Era un súper carrazo ese De la Ford Pero qué tal de dragón de gasolina Ah, ahorita Sí, me acuerdo cuando Yo compré un Me acuerdo que compré un 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 Maverick Ese Maverick Ay, cómo me dejaba cada rato Sin gasolina Me quedaba sin gasolina Nunca le pude atinar A pesar de que le llenaba yo El tanque Una potencia enorme De estos coches Bueno Muchas gracias por estar con nosotros Amigos Y tenemos la siguiente canción Aquí en Cometa Radio La siguiente canción Del señor Enrique Guzmán Lo sé No le cambien Yo no quiero ser De los que dicen Te recuerdo Pero soy Lo soy Yo no quiero ser De los que lloran Por tu ausencia Pero soy Lo soy Y no me da vergüenza Que tú sepas Que te quiero Porque es amor Tan grande Que donde quiera que tú vayas Mi amor te seguirá A ti Tú estarás con él Y me verás reír a mí Yo sé Yo sé que sí Yo sé Oirás palabras Que yo siempre Te decía A ti Yo sé que sí Lo sé Y si algún día Y si algún día Y si algún día Quieres regresar No tardes Vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Tú estarás con él Y me verás Y me verás Y me verás reír a mí Y yo sé que sí Lo sé Lo sé Oirás palabras Que yo siempre Te decía A ti Yo sé Que sí Lo sé Y si algún día Y si algún día Quieres regresar No tardes Vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Lo soy Lo soy Cometa Radio TV Les invita a suscribirse A nuestro canal Con sus comentarios Con sus sugerencias Y con sus opiniones Amigos Este es un programa Que se llama El Cofre Musical Donde tenemos Opiniones Cultura Entretenimientos Comentarios La noticia Y música Mucha música ¿Para qué? Para recordar Todos los tiempos Que vivimos Y nuestras vivencias Enormes ¿Verdad? ¿Verdad Dios? Claro que sí Pues recuerden ustedes Que aquí En Cometa Radio TV Vamos a complacer A nuestros radioescuchas Evidentes Que pues nos Sigan Viendo aquí Porque hay programas buenos Que posteriormente Ustedes lo van a saber Nos van a ver Más bien Y pues Suscríbanse Aquí Y pues estamos A sus órdenes Vamos a hablar De la vaselina De los copetes Envaselinados De aquellos tiempos Pero esto será Esto será Esto será Para la siguiente El siguiente programa Que tenemos De Cometa Radio TV Y nos despedimos De ustedes Agradecemos El favor de su atención Yo soy Martín Me dicen El encero Y tenemos de invitado Y con tertulio Al licenciado Evodio Romeo Muchas gracias Evodio Por estar con nosotros Pues gracias A ti Y a tu programa Que me invitaste Porque este era De mis meros moles Pues aquí estamos Muchas gracias Hasta la otra Por hoy se ha cerrado Nuestro cobro musical Los esperamos En nuestra próxima misión Agradecemos infinitamente Por escucharnos